Dios mío Dios mío Dios mío que ausente mi amor está, que ausente mi amor está. ¡Vamos, carnitos! ¡Vamos, carnitos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Me dicen que andas diciendo No, que me quieres y me adoras, que me quieres y me adoras. Si volteando las espaldas, de cualquiera que enamoras, de cualquiera que enamoras. Dime San María, yo conté, hace bebé pichando hasta la muerte. Dime San María, yo conté, hace bebé pichando hasta la muerte. Dime San María, yo conté. 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 Dime San María, yo conté.